La isla de Pascua, posesión chilena, es una maravilla pero además conserva seis sitios que no se encuentran en ningún otro lugar. Uno de los parajes imponentes en la isla es el agua Tongariqui, donde descansan 15 moai que le dan la espalda al océano pacífico, con una explanada casi siempre verde, lo que genera un contraste de colores donde cualquier fotografía es perfecta. Otra de las maravillas que regala grandes postales es Tahai, un complejo ceremonial que combina restos arqueológicos con un marco paisajístico de gran belleza. También frente al Pacífico, donde se encuentra el único moai que posee ojos. El único lugar donde los moai miran hacia el océano es el agua Akibi, con siete estatuas que fueron transportadas desde la carretera del volcán Rano Raraku, situado a 15 kilómetros de distancia, a través de un terreno irregular y utilizando un método aún desconocido. De hecho, todas las estatuas de la isla fueron elaboradas en el Rano Raraku, también conocido como la cantera de los moais. El volcán es una de las bases de la cultura Rapanui. En la isla también se ubica el volcán Rano Kau, situado al suroeste, muy cerca del Hangarroa, capital del Rapanui. Este volcán ofrece una maravilla panorámica con una ventana al mar. En el interior de su cráter se encuentra una laguna de agua dulce, repleta de pequeñas islas de Totora, lo cual constituye una microfauna. Finalmente es imposible dejar de nombrar un lugar que brilla por lo paradisiaco y especial de su paisaje, Anakena, una de las dos playas que tiene la isla, rodeada por bosques y con sus respectivos moais en la entrada del lugar. Con información e imágenes de Alonso Sepúlveda, colaborador, Notimex.